Y hablamos del fútbol argentino en líneas generales porque decíamos que parecía bastante difícil que se pueda dar en principios del mes de octubre la vuelta del fútbol con el marco y con el contexto de pandemia y de casos y el número que viene subiendo. Pero bueno, Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol y presidente de San Lorenzo de Almagro ha manifestado a través de sus redes sociales esperando que otorgue el gobierno nacional la autorización para que pueda volver o el fin de semana del 9 de octubre o el siguiente, es decir, a mediados del mes de octubre. Estamos hablando de dentro de un mes si se da la segunda fecha que propone o bien dentro de tan solo 20 días si es que así lo permite la pandemia y el gobierno nacional. Algo que no será seguramente en la jornada de hoy ni esta semana, salvo sorpresa, pero hemos visto cómo este tipo de resoluciones son muy estudiadas y se espera el día a día, la semana a semana, porque ha sido muy cambiante. Mientras tanto, una de las autoridades de la Liga Profesional, el presidente nada más y nada menos, en su momento fue Tapia el que lo dijo. Ahora se ha turnado, ha sido Tinelli el que pide que comience el 9 o el 14 de octubre el fútbol, veremos qué determinación hay.